Es una visualización de lo que ocurría. Yo he mencionado que en el partido existían fundamentalmente dos tendencias, tal vez en el país entero. La democracia cristiana yo creo que ha tratado de ser y lo ha conseguido un intérprete como otros partidos políticos de las realidades de Chile. Ahí había un sector mayoritario, ampliamente mayoritario, como ampliamente mayoritario lo era en el país, que buscaba el término del gobierno del presidente Allende porque lo estimaban abusivo y pretendían su término. Yo creo que nosotros en general hicimos y lo hicimos hasta última hora de intentar que rectificara, que cambiara, qué sé yo, y él estuvo a punto de hacerlo, pero bueno, ya era demasiado tarde. Y había un sector que creía que había que seguir haciendo intentos por darle mayores oportunidades. Incluso se esperaba que la intervención frustrada que el presidente Allende iba a realizar por cadena de radio y televisión el día lunes en la noche iba a abrir esa expectativa. Ellos interpretaron, y creo que acertadamente, un sector, hoy día estamos analizando situaciones producidas hace 40 años, hoy día demuestran que ellos tenían una sensibilidad y una perspectiva y una apreciación más clara de la que pudiera haber tenido la directiva del partido, pero eran ambas absolutamente legítimas. Además, yo creo que conociendo a los 13, yo tengo casi la certeza de que eso es un gran impulso de un gran maestro mío con el cual no compartía en ese momento posiciones que era Bernardo Leiton. Bernardo es el que estimulaba. Bernardo era un profundo admirador del Estado de Derecho Público. Y por eso él simbólicamente ve que se desploma la institucionalidad jurídica del país y saca de su marco el título de abogado y lo pone como felpudo para limpiarse los pies porque no servía para nada. Ese fue su objeto porque el chico tenía esas actitudes. Y él había sido siempre un... Bernardo, que fue mi jefe y mi gran amigo y mi maestro en muchas cosas. En algunas cosas fui mal alumno yo, pero él fue mi maestro. Bernardo, para el golpe nazista, el punch nazista, fracasado el 5 de septiembre del 38, se dirige a la moneda. Había sido el ministro más joven del gabinete del presidente Alessandri, del 32 al 38, ministro del Trabajo. Se va porque no se respeta el derecho a huelga de un sector laboral. Otro gesto de él, propio de las actitudes de Bernardo. Pero ese día cuando se produce el desplome, él va a la moneda porque siente que su compromiso es con el orden. Y había salido, naturalmente, en malas condiciones. No renuncia al gabinete del presidente Alessandri. Sin embargo, va a acompañar al presidente Alessandri. Me comentaba en su momento que en ese momento, al lado del presidente Alessandri, nadie sabe lo que iba a pasar ahí, ¿no es cierto? Entonces, al lado del presidente Alessandri estaban sus hijos, entre ellos Jorge, después presidente, el ministro del Interior, don Luis Salas Romo, y nadie más. Y él llega ahí. Él llega a respaldar el orden. Y entonces, la idea de que un presidente elegido democráticamente... Hay algunos que cuestionan la elección democrática de Salvador Allende porque en definitiva lo elige el Congreso. Pero esa era la práctica de la época. Nadie llegaba, salvo el presidente Frey, nadie llegaba a... Y los primeros presidentes, pero desde Ibáñez, ninguno alcanzó la mayoría. Y fue el Congreso, el propio Jorge Alessandri, el que se pronunció. Era un mecanismo establecido por la Constitución. Y un presidente elegido democráticamente fuera destituido, a él le producía una molestia muy enorme. Y yo creo que él motivó en un gesto que, en su momento, a mí no me produjo en ese momento mayor inquietud. Y hoy día, bueno, se valora porque representa una posición que no era compartida por el resto del partido. Y yo no estaba en esa posición, pero creo que hay matices. Juzgar hoy día las situaciones sin tener la vivencia de lo que realmente ocurría es un poco riesgoso. Gracias por ver el video.